Estaba viendo que el video de pongamos la prueba de los sellos de los Angry Beats les fascino Es por ello que ahora les traigo la segunda parte de todos estos sellos que se miran super super cool Así que simplemente te digo que te quedas a ver este video No puedo creer el masivo apoyo que recibió el anterior video de pongamos la prueba Así que merecido lo tienen la segunda parte ahora con todos estos nuevos toys que me traje pura joyita Porque así es también traigo la tinta y también quiero estar poniendo a prueba a ver si esta cosa no se secó Porque le dejé turbo turbo selladito pero ni idea si se haya secado Al rato no para las huellas para botar o algo por el estilo pero ahora si Si llegó el momento y la verdad no se con cual empezar Fíjense que hasta tengo conservo la misma hojita así que le damos la vuelta a lo que tenemos aquí Ay no se si oh miren al pasar un tiempo vemos diferencias en los sellos eh Como ya se estuvieron secando que curioso esta esto Pero todos estos sellos ya los vimos así que hay que empezar con los nuevos sellos Uy no se que pensar yo creo que hay que empezar con Como no uno que fue super pero super complicado de conseguir El rey cerdito porque vaya vaya que este diseño como se hizo del rogar Y yo tengo muchísima curiosidad de como irá a quedar este sellito del king pig Así que le mandamos a volar la cabezota literalmente a este cerdito Que reinos ni que ocho cuartos y ah pero antes de nada Oh se está derramando Uy no sabía que esta cosa estaba derramando eh Pero les había dicho que primero lo iba a poner a prueba así sin ponerle tinta A ver como sale a ver si la esponjita aguantó A ver lo intentamos Ok se aguantó la esponja Y eso que ya pasaron 5 días eh Wow estoy bastante sorprendido Pero como irá a salir 3, 2, 1 La primer prueba A ver como sale Oh salió bastante bien El círculo creo que es el círculo más perfecto que ha salido Watch nada más como dice ahí Voila y también el rey cerdito Pero le hizo falta un poquito en la coronita Y de hecho si se emprenó bastante bien Pero quien sabe que habrá falseado Así que para no estar arruinando este épico videazo Le vamos a entintar toda la esponja Uy esta cosa se derramó eh no me había dado cuenta Bestia Mucho desperdicio aquí de tinta Pero hay que manipularlo con cuidado Aunque me gusta esta tinta eh Porque simplemente lo lavas Y se quita super super de volada De hecho voy a poner otro video De pongamos la prueba A ver si se le quita rápido la tinta Con alcohol O con que material ocupamos utilizar Para que se le caiga rápido rápido la tinta Y también estarlo probando Sin esta cosa Porque creo que muchos de ustedes me comentaron Que con plumones También se podía Así que perfecto Lo termino de entintar Y antes de pasar con otra figura Lo quiero entintar super super bien Este sello A ver como va a quedar Están listos Tres Dos Uno A un leito del otro A ver como Oh Salió bastante Pero que bastante cool Pero Me gustó más en la anterior eh Porque aquí como que se derramó Un poquito de tinta Pero nada mal El primer sello Del rey cerdito O sea Tienen prácticamente Triple funcionalidad Estos toys De hecho Hay una cuarta Que no le he sacado videos Pero que ustedes Me han comentado muchísimo No voy a comentar De que se trata Pero muy atentos al canal Que este yo tengo Mis dudas Me causa Muchísima intriga Estarlo poniendo a prueba Y no lo he experimentado eh Me estoy reservando Mi reacción más honesta Para un próximo video Así que yo quiero continuar ¿Con cuál continuamos? ¿Qué les parece Si llevamos uno a color Y uno traslúcido Hay que continuar Con un traslúcido Y es el diseño De Matilda También me causa Mucha curiosidad ¿Cómo era salir El bonito diseño De Matilda Traslúcida? Les digo algo Antes de grabar este video Yo estaba escogiendo Los toys Que iba a poner a prueba En esta ocasión Y había agarrado El diseño de Matilda Pero dije Bueno Nomás me salió una vez ¿No? No lo quiero estropear Así que lo tuve que cambiar Por este diseño de Matilda De modo Lo vamos a tener que poner a prueba También con este bonito diseño De Matilda A verlo Super super Entintamos bien Ahí que se impregne Super super bien de tinta Ahí lo tenemos Están listos Para estarlo Averiguando ¿Cómo va a salir Este segundo sello? 3, 2, 1 Uy se me barrió Creo que lo Si Lo estropeé Totalmente De hecho Este es el peor sello Que ha salido Ni siquiera Lo quiero ver Me da asco Tan solo verlo Así que Lo vamos a volver a entintar Porque creo que cuando lo estaba poniendo Se me fue tantillo a la mano Así que perfecto Lo intentamos de más Y ahora si 3, 2, 1 3, 2, 1 Y también Uy que fue un sale No me gusta nada Nada, nada Como sale Y eso que ya lo intentamos Super super bien A ver Que le hace falta Si esta cosa ya tiene tinta Porque pues ya le queda bastante Y aparte Le puse más adicionalmente A ver Lo quiero poner varias veces Yo creo que ya con eso A ver si funciona Esa técnica diferente Que utilizamos 3, 2, 1 A ver que tal se mira No Se mira bien horrible Bueno ahí se me abarró un poquito Pero de todos modos La parte de arriba No se marca Quien sabe por qué El nombre como que si salió mejor También por la parte de abajo Pero termina saliendo Muy feito Este sello Quien sabe por qué Es de los sellos Que menos me ha gustado Pero bueno Si hubiera salido cool El diseño Bueno A lo mejor se me hace que Es por tipo de problemas De molde O algo por el estilo A lo mejor con otro diseño De Matilda Ya sería saliendo Muchísimo mejor Ese sello Pero para no desmotivarnos Hay que continuar Con otro épico sellito Muy bien Ya pusimos a prueba 2 Con cual quieren continuar Ojo yo le tengo Muchísimas ganas Al tucán este Pero no hay que adelantarnos Dijimos que íbamos a continuar Con uno a color Y que les parece Si continuamos con ese cerdito Que no se confundan Porque el que pusimos a prueba En el anterior video Fue este Que me tuve que ver el video Para no estar repitiendo Ningún toy Y en efecto Cambia la expresividad Cambia muy poco Pero cambia De hecho me hubiera encantado Que el sello Hubiera estado enojado Así que lo vamos a estar Poniendo a prueba también Lo super super intentamos Como está Momento satisfactorio Ahí va Perfecto Uy Se intentó super super bien Así que le vamos a dar Crank Tres Dos Este va a quedar bien cool Ahí va Y Ok No lo movemos Porque luego La estamos regando Es mi favorito De este video Quedó bien Chipocludo Quedó bien Shido Inclusive ahí Con las ojeras Todo el rollo Se mira un poquito Creepy Un poquito cool Luego aparte Vintage O sea Así me gusta Cuando salen No perfectos Pero tipo Aquí que le faltó Un poquito No me molesta Decir verdad Y luego la carusca De este pick Salió bien bien curada Y luego también El nombre de Vuela sorpresa Me encanta Me encantó Cómo quedó Este sello Vime comentando Tú en la parte Que bajito Cual va a ser Tu sello Favorito El distintivo El que utilizarías Se imaginan ustedes Que hay un maestro pro Y que estoy utilizando Sellos De los Angry Beers Para calificarlo O sea Tú Cómo calificarías El 10 El 9 Y el 8 Y el 7 Te estaré leyendo En la parte De los comentarios Es bastante interesante Con cuáles personajes Los estuvieras calificando Así que le quito la base También a este cerdo De hecho estuvo tan cool Que simplemente lo tuve Que poner a prueba Una vez Para darnos cuenta Que salió Súper súper épico Cuando lo pongo dos veces Es porque quedó a desear Pero este salió Perfectísimo Así que ahora Quiero continuar Con el que Me da asco A la bestia Con este otro Que yo tengo mis dudas Porque no sé Si es exactamente El mismo que el de a color Creo que no ¿Verdad? Creo que es un poquito Más grande Y todo el rollo Así que también Lo vamos a estar Poniendo a prueba En esta esponjita Lo retacamos Súper súper bien De tinta A ver si el sello No me da tanto asco Como el diseño De este pájaro A ver Ahí está Lo tenemos Perfecto Tengo mis dudas Tengo mis nervios Porque los translúcidos Los neón Es horrible Tienden a salir Un poquito feitos Así que ahí va A la cuenta Ya 3, 2, 1 Ahí está Lo impregnamos Súper súper bien Oh Salió bastante Mejor De hecho Mil veces mejor De lo que yo Me imaginaba Aquí lo tenemos El bonito diseño De Chuck De hecho Ahí vemos que se impregnó Machín de tinta El nombre de Bola Sorpresa Prácticamente salió Perfecto Mmm Me gustó Me gustó bastante Como salió Casi casi a la par Del cerdito Pero creo que me sigue Gustando más El cerdito Es de que Ese efecto de las ojeras Le da como el toque Así que perfecto Uno más Que se nos une A la colección De Pongámoslo a prueba Ok Ya probamos Acabamos de probar Uno traslúcido Así que ahora Toca probar Otro color A ver Cómo va a estar saliendo Que también me causa Bastante curiosidad A ver Con cuál Continuamos Yo creo que Ya se llegó El momento De estar probando El épico diseño De este Tucán Cómo irá a tocar Aquí lo tenemos Quién sabe Cómo me vaya a salir Yo tengo mis dudas Pero simplemente Poniéndolo a prueba Espero no me decepcione Le tengo altas Expectativas A este diseño Así que espero Que no sea una cochinada Que me termine Disgustando muchísimo Espero que salga Como el cerdito Uh Siempre no Súper súper bien De tinta A ver Lo colocamos Tres Dos Por favor Que no salga feo Uno Lo pongo de atrás Para que salga derechito Y ahí le damos ¿Cómo más? Uy No me comí El otro sello Creo que no Oh Salió cool Salió cool Sí salió padre Sí salió padre A ver Lo quiero ver Oh Tremenda joyita A pesar de que no le salió El copetito Me gusta muchísimo Cómo se mira Wow Me súper súper fascina Este sello de Hal Wow No me esperaba Que estuviera Bueno Sí me esperaba Que estuviera cool Pero No sé por qué Sentía que me iba A decepcionar Un chorro Ah le hizo falta Las cejas Hmm ¿Por qué no se pusieron Las cejas Si se marcaron bien? A ver Lo voy a volver A intentar Súper súper bien Para que las cejas Estén bien marcadas A ver Le hago un poquito Más de presión En esa zona Ahí está Este sí o sí Tiene que salir Prácticamente perfecto Ahí le damos Tres Dos Uno Lo pongo Aquí en la hojita Y no Volvió a salir Bastante Feito Es que no se Quiere marcar Las cejas Por alguna Extraña razón Creo que no se Marcan Porque el borde Es más grande Que la propia ceja De este Hal Rayos Lo voy a tener Que estar poniendo A prueba Con otro Diseño Del Hal Porque este Como que viene Con un pequeño Defecto Con un pequeño Error Así que vería Muchísimo Cómo van a estar Tocando Los sellos Depende mucho Del molde Cómo salió Esa figura En lo particular Pero bastante cool Este bonito sello Del personaje De Hal Si hubiera salido Completo Le hubiera dado Un 10 Pero le tengo Que dar Un 8 Nada mal Nada mal El que si le tengo Que dar Su buen 10 de 10 Merecidísimo Es el diseño Del cerdito Así que quiero Seguir poniéndolos A prueba Ahora vamos Con otro Traslúcido A ver cómo irá A tocar Este diseño Traslúcido A ver Lo impregnamos Súper Súper bien Por aquí 3, 2, 1 Ahí está Lo ponemos Súper bien En toda la base O que no alcanzo A distinguir Como las dos cosas Son rojas Ay de hecho Ni siquiera veo el nombre Ahí está Ya lo logré ver De hecho Es la primera vez Que vamos a poner a prueba Un sello del personaje Principal de los Angry Beers Este también me causa Muchísima curiosidad 3, 2, 1 No Me salí De hecho espero No estar intentando El escritorio Ay que feo salió No me gustó nada Cómo salió Así estuvo Bueno No estuvo tan mal Creía de lejos Si se miraba muchísimo Pero a mí se me hace Que hay que volverlo A intentar Porque no me convenció Muchísimo Este resultado Así que Ahí va de nuez 3, 2, 1 Ahora si completito Cómo irá a tocar Ok Este tocó muchísimo mejor Uy este me gusta Me gusta Cómo se mira Este pájaro de red Con la expresión Enojada Ahí tenemos Un mega vistazo Todos nosotros Pero esto me genera Otra duda Cómo irá a tocar El diseño de red Pero pintado A color A ver Será la misma expresión Parece que sí Parece que no hay diferencia Pero poniéndolo a prueba Nos vamos a dar cuenta Así que este también Lo procedemos a usar Súper súper bien A ver cómo irá a salir Ok Tengo mis dudas ¿Eh? Quién sabe Cómo irá a salir Ahí va 3, 2, 1 Lo ponemos a prueba Lo ponemos a prueba también Y este derechito Volteando hacia nosotros Oh Si es diferente Y sale muchísimo mejor Oigan me gusta mucho Cómo se mira Este sello Luego las manchitas Mil veces me gusta Muchísimo más Este diseño Inclusive la división De la panza No me había dado cuenta Que el otro diseño de red No lo tenía Así que 10 de 10 también Este diseño de red Pero a color Junto con el otro diseño A color Que también me fascinó Oigan que cool Estuvieron todos estos sellos Definitivamente Mis favoritos Fueron El cerdito a color Bueno Hubo Hubo Bastante Potencia En este video Pero mis favoritos Fueron el red Y el cerdito Pero lo más importante Coméntame tú En la parte que abajito ¿Cuál fue tu sello favorito? Neta Me súper súper Encantó Grabar este videazo Así que ya sabes Si te encantó Este épico videazo Y quisieras Que también Estén poniendo a prueba Tus toys favoritos Que aún me faltan Un buen Suscríbete En la parte que abajo Que esto en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos Como este Ya pasimos a prueba Todos estos toys Y nos hace falta Todavía más de la mitad Así que esto va a estar Muy muy interesante Pégale su buen like Para seguir trayendo Más videos Como este Sin más que decir Yo me despido Capo Súper súper contento Con todos estos sellos Que salieron súper bonitos Adiós ¡Adiós! ¡Gracias!